¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es martes 7 de abril de 2020 y estos son los titulares que nos deja la jornada. Noticias Ourense. Noticias Ourense. Los positivos se ralentizan, pero Ourense alcanza la cifra más alta de hospitalizados durante la pandemia, un total de 217, 22 de ellos en la UCI. Noticias Ourense. La cifra más alta de esta unidad desde el inicio de la pandemia. En los centros privados hay un ingresado en planta en el Carmen y dos pacientes en Cosaga, uno en planta y otro en la UCI. Los 22 de la UCI están con pronóstico grave. La Dirección General de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos de coronavirus en Galicia ascienda a 5.435. De ellos, 1.117 son del área de Acoruña, 563 de la de Lugo, 999 de la de Ourense, 466 de la de Pontevedra, 1.094 del área de Vigo, 884 de la de Santiago y 312 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 162 permanecen en UCI, 910 están en unidades de hospitalización y 4.363 en sus domicilios. Por ahora en Galicia se registraron 688 altas de pacientes y 208 fallecimientos. El número de pruebas realizadas es de 32.146. El confinamiento de la población ha disminuido la demanda asistencial del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Eso permite al servicio atender mejor a los enfermos de COVID-19. El jefe del Servicio de Urgencias, Francisco Aramburu, recalca que el sacrificio de la población ourensana que se mantiene en sus casas ha permitido a los servicios de urgencias tener la posibilidad de atender con más tranquilidad a todos aquellos pacientes que presentan patologías respiratorias o son sospechosos de COVID-19, así como hacer frente a las emergencias sanitarias, tales como infartos, politraumatismos o ictus. Es cierto que en estos momentos la demanda en servicios de urgencias ha disminuido de forma importante debido al confinamiento que está sufriendo la población ourense. Es verdad que ese sufrimiento en cuanto a confinamiento supone un sacrificio importante, pero para nosotros es una ayuda de gran valor porque nos ha disminuido mucho la demanda en los servicios de urgencias y con ello lo que tenemos es la posibilidad de atender con mucha más tranquilidad a todos aquellos pacientes con patología respiratoria y enfermedad COVID y aquellos otros pacientes que sufren enfermedades graves como infartos, politraumas y pacientes con ictus que de otra manera se nos complicaría mucho más. Al margen del circuito habitual del servicio de urgencias se ha habilitado una zona para el apoyo de triaje, un área en la que se encuentran aquellos pacientes que por sus circunstancias no requieren una atención urgente ni se encuentran ante una situación de emergencia. El apoyo de triaje es una zona en la que hemos separado del circuito habitual que tenemos en el servicio de urgencias de tal manera de que en ella ubicamos a todos aquellos pacientes con patologías digamos banales, patologías que no requieren una atención urgente ni emergente, patologías que se pueden demorar un poco en el tiempo y que en principio no requieren una atención muy urgente y que suelen ser patologías que pueden demorarse en el tiempo y son banales. Debido a la baja demanda, el área de observación del servicio de urgencias ha presentado estos días una estampa insólita con prácticamente todas sus camas vacías. Por su parte, la supervisora del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Urense, Ana García, destacó que todos los profesionales sanitarios conforman un equipo muy compenetrado, unido, motivado e ilusionado para hacer frente a la nueva situación provocada por la pandemia. Bueno, pues o equipo de urgencias está trabajando muy compenetrado, xunto, con ilusión, tímelo todo controlado y solo decir que entre todos, entre todos, facemos un equipo que vos pedimos que nos ayudéis un pouquinho quedándovos na casa. La atención a pacientes con coronavirus es ahora una prioridad para el servicio de urgencias que ya tiene habilitada una nueva zona. En estos momentos en el servicio de urgencias estamos trabajando en lo que es la fase 3. La fase 3 implica que estamos funcionando en un área COVID muy delimitada. La fase 4 lo que es la expansión hacia el área de observación. Y en estos momentos esta zona sería la fase 5. Esa fase 5 en la que habilitamos todo lo que es la urgencia antigua, el antiguo servicio de urgencias del Hospital de Urense, de tal manera de que todo lo que eran los antiguos boxes, lo que eran las antiguas salas de espera, lo que era la antigua sala de observación, lo que era la antigua sala de críticos, las hemos habilitado para ellas COVID, le vamos a llamar COVID-2. Esta zona se va a habilitar con todo el material necesario para atender a pacientes críticos, monitorización, ventilación mecánica no invasiva y demás. Se habilitará la zona de boxes y ya está habilitada para atender a todos los pacientes COVID, con dos puestos para dos equipos completos de médico, enfermera y auxiliar con los celadores correspondientes. Y en la zona que no son boxes habrá dos zonas de críticos que están cada uno con tres puestos habilitados para atender pacientes graves. El consellero de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participó esta mañana en la primera reunión del Comité de Fabricación de Equipamiento Sanitario y para la Prevención en Materia de Salud Laboral, del que también forman parte las Consellerías de Sanidad y Política Social, y que tiene por cometido coordinar entre el tejido empresarial la oferta y la demanda del material necesario en el contexto actual de emergencia sanitaria. Según explicó, ya se están evaluando 55 proyectos. Desde la xente de Galicia seguimos traballando para dar una respuesta a las necesidades que, dendo oído sanitario, o servicios sociales e a industria, temos nestes momentos de equipamiento sanitario e de equipamiento también de protección para que as actividades se puedan desenvolver con todas las garantías, desde el punto de vista de la protección dos trabajadores e también, en este caso, dos propios ciudadanos. Estamos desenvolvendo un proyecto para identificar cales son as necesidades que temos en o noso tecido productivo en oído sanitario e, ao mesmo tempo, colaborando coas empresas, con o noso tecido productivo para que se poida dar unha respuesta en termos de fabricación destes productos aquí en Galicia. Temos identificado 55 proyectos cos cuales estamos traballando para que o tecido productivo dé unha respuesta solidaria que dé unha respuesta tamén efectiva para permitir que a actividade sanitaria o servicios sociales e a propia industria poida obter este tipo de equipamiento de protección para o desenvolvimento do seu traballo. O Comité pretende aprovechar as capacidades da industria gallega para a fabricación do equipamiento que máis está necesitando nestes momentos, tanto nos centros hospitalarios como nos centros de atención a mayores e persoas con discapacidade, así como nos outros lugares de trabajo. En concreto, equipos de protección individual, productos desinfectantes o piezas para respiradores. Seis pastelerías permanecerán abiertas en la ciudad esta Semana Santa para proporcionar roscas de Pascua, monas o huesitos tan típicos de esta época a los ourensanos. Roscas de Pascua, monas o huesitos de santo llenarían estos días los escaparates de las pastelerías ourensanas, fieles siempre a la tradición de endulzar estas fechas. La crisis sanitaria e económica a consecuencia del COVID-19 ha trastocado esta costumbre, como ha hecho con tantas otras, pero hay una parte del colectivo pastelero que continúa al pie del cañón, amparado por el Real Decreto del 14 de marzo que permite al sector de alimentación permanecer abierto como actividad esencial. Estamos al 50-50, hay nueve que están abiertas y otras nueve cerradas. Las que tenemos cerrado, mucha gente cerró por el tema de que trabajamos hacia restaurantes, cafeterías, hostelerías, tuvimos que acabar cerrando porque esa gente cerró y nos implicó a nosotros también. Con las medidas de seguridad establecidas de control de aforo y uso de guantes y mascarilla, las pastelerías que permanecen abiertas de la asociación añaden la posibilidad de hacer encargos por teléfono y acudir solo a recogerlo para reducir el tiempo de exposición, además de la entrega a domicilio. Poco a poco, y no va a ser lo de antes, entonces vamos a tener que apañar lo que es intentar solucionarlo de la mejor manera posible para que no pase a seguir adelante. Las ayudas no son muchas, pero intentaremos salir de este bache. La paralización casi total por culpa del coronavirus ha propiciado ya la pérdida de ventas del Día del Padre, una fecha que el comercio siempre reclama como día festivo para aprovechar el tirón de los regalos. Pero este año también se frustró en muchos establecimientos. El tráfico en las autovías de titularidad autonómica en la provincia de Urense se redujo un 40% tras la entrada en vigor del decreto de hibernación del Gobierno central. Los datos facilitados por la Consellería de Infraestructuras y Vivenda muestran que la tercera semana de confinamiento se redujo el tráfico a mínimos. La AG31 entre San Cibrau y Celanova registró a la primera semana de confinamiento una intensidad media diaria de vehículos de 2.317 que se rebajó la semana siguiente a 1.746 y que cayó todavía más en esta última semana hasta 1.101 coches por día un 38% menos que la semana anterior. La AG53 entre Dozón y Urense registró 5.249 vehículos de media cada día de la primera semana de encierro cayendo a 4.347 en la segunda y rebajándose hasta 2.660 en la tercera un 44% menos. La AG54 entre Maside y Carballiño tuvo un tránsito diario de 2.466 vehículos la primera semana 1.961 los siguientes siete días y 1.207 la tercera semana un 39% menos. En todos los casos la comparativa respecto al tráfico que había antes del estado de alarma es abismal. Coren dona material de protección para la lucha contra el coronavirus la cooperativa entregó al Chuo 10.000 guantes 130 buzos 1.000 batas 1.000 pares de calzas y 122 litros de gel desinfectante. El grupo Coren se suma a la oleada de donaciones solidarias al área sanitaria orensana desde el inicio de la crisis del coronavirus la cooperativa agroalimentaria entregó el pasado viernes en el Chuo un cargamento de 10.000 guantes de protección 130 buzos de polipropileno 1.000 batas 1.000 pares de calzas y 122 litros de gel desinfectante. Abrimos otro capítulo de orensanos en el exterior con Lucía Vascoi que nos cuenta su experiencia desde Irlanda. Hola chamame Lucía estou viviendo en Irlanda aquí a causa do coronavirus empezou pues como en casi todos los lados así que a xente tomou al principio un poco de cachondeo e tal pero despois cuando se empezou a ver que era un poco máis serio do que tal xa empezou a cundir o pánico e nada agora están un poco máis relaxados pero bueno nos indentramos en lockdown fai poquinho e a verdade é que xente non toma nada en serio e dicir aquí están no tomando máis como unhas vacacións que como unha cuarentena de feito vas a praza do povo está xente reunida en grupos collen e van a dar un paseo en bicicleta van a pasear todo falando co veciño a menos de un metro nada todo cousas así anda por riba aquí poden ou sea está permitido por lei ir a pasear ou facer o exercicio sempre que te quedes a dous kilómetros da tua casa entón en sitios como onde vivo eu que é Irlanda rural pois a xente vai por todo o povo e fai o que quere de feito están no tomando máis como unhas vacacións que como outra cousa van de picnic van por aí entón bueno as medidas que tomaron non son moi serias eu non creo que vayan a prever ningún cataxo o único bo é que a densidade poblacional é bastante menor que en España entón non é tan sinxelo que se esparza o virus por aquí en canto a miña experiencia personal por exemplo bueno nos intentamos a ir o mínimo posible o súper e pouco máis e claro despois queda hecho o desacogo de que a miña familia siga en España que eu por fortuna a miña xente está ben e non hai moito problema pero si que te desacogo un pouco a sensación de estar tan longe e non poder facer nada pero bueno agora mesmo o hecho que hai hai que tirar para adelante así que moito ánimo a todos coa carentena e un biquiño Estos días son habituales os vídeos con os que os profesores intentan animar a seus alumnos les dejamos con el que ha realizado unha profesora del mestre vide para animar a los suyos después Jorge Ron y el deporte buenas noches voltad a terra que vos viu nacer onde os povos deixan ver limpo e máis limpo sol pulpo volta onde a pedra viu medra onde a ruas estreitan onde os bares non fechan estarei subindo a luna montaña estarei buscando a sombra dunha parra estarei 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 che de vida che che de vida che de vida voltaremos vernos noutro momento voltaremos vernos como de mento voltaremos vernos por fora e por dentro voltaremos vernos en silencio con respecto en silencio sin pretensión en silencio en silencio estarei subindo a luna montaña estarei 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 a luna estarei ¡Suscríbete al canal! Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola nota, Marteites Abril. Comenzamos un día más el tiempo del deporte en Teleminio. Hoy lo hacemos hablando de automovilismo. Ayer visitaba el programa Más Deporte. El presidente de la Escudiría Ourense, Julio Bouzo, nos reconocía que lo más probable es que el Rally de Ourense tenga que cambiar de fechas. El Rally de Ourense es ahora mismo la próxima prueba fijada en el calendario del Campeonato de España de Rally de Asfalto. El 13 de junio debería disputarse la 53 edición de una prueba que no se escapa tampoco al COVID-19. Una cita que empieza a asumir que el cambio de fechas es la opción más factible. La más probable y también la mejor para una escudería ourense que tiene como única meta celebrar la prueba. Ese es el verdadero reto de los organizadores en un escenario hasta ahora totalmente imprevisible. Desde hace semanas la Federación Española y los organizadores se reúnen telemáticamente para seguir consultando dudas y aportando ideas sobre un calendario al que ya serán caídos las tres primeras citas. Ourense es la siguiente, pero salvo milagro, el aplazamiento será un hecho a finales de este mes. La siguiente pregunta es obvia, saber si habrá rally. Después sería el turno para saber cuándo, aunque el mes de septiembre podría tener muchas papeletas. Habrá que esperar todavía algunas semanas para saber si definitivamente hay aplazamiento y sobre todo, que es lo más importante, para saber si habrá rally deurense. Hablamos también de otra cita sobresaliente en la agenda urensana. La Vuelta a España ya saben que regresa en el mes de septiembre. Los organizadores Unipublic encargaban un estudio para demostrar el enorme impacto económico que tiene en cada ciudad en la que atraviesa la cita ciclista. La Vuelta a España proyecta una buena imagen nacional para las localidades que la acogen. Eso según el 95,4% de los vecinos. Y consigue que cada visitante gaste una media de 37,46 euros. Esas son las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Murcia. El trabajo, plasmado en un informe de 72 páginas, tiene como objetivo la percepción social sobre los impactos económicos, sociales, deportivos, medioambientales y futuros que genera el evento en las localidades por las que transcurre la Vuelta a España. Un producto de éxito y que tendrá aurense como destino en este 2020. La Vuelta regresa a la capital 25 años después. Lo hará el 2 de septiembre con la etapa 17 de la ronda. La Vuelta a España de momento está a salvo de aplazamientos y del COVID-19. Veremos lo que pasa también con el Rally de Urense. Hasta aquí el Tiempo del Deporte. Por hoy vamos ahora a conocer la previsión meteorológica. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril. Orense vivió hoy una jornada de cielos que alternaron nubes y algunos claros, con lluvias de carácter intermitente durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 11 y los 23 grados. Un frente se irá acercando a Galicia durante el miércoles. De esta forma, las nubes irán aumentando a medida que avance el día y ya con alguna lluvia que comenzará por la tarde en el litoral atlántico. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios. Para mañana se espera en Orense una jornada con cielos que alternarán nubes y claros durante una buena parte de la jornada, para dar paso a lluvias de carácter débil en las horas finales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 23 de máxima.